La guitarra española es un bello instrumento que tiene semejanza con una mujer tanto por su dulzura como por su acento su contorno y figura es un retrato fiel su gentil estructura simula su estampa su talla y sus caderas y pellera también las clavijas son cuncles su mástil garganta y dentro cierra un alma como cualquier ser guitarra mía, guitarra churapona, guitarra española quién pensaría, te electrificaría y te hiciera un girona mes no te jure, guitarra mía española, guitarra castiza y a ti no te desplazan cuatro conexiones y una tabla lisa mientras ya cantadores y grandes concertistas que respiran colores porque a los colores no hay que no recita te rendirán colores porque a los motores me gustan y te hiciera un girona y te hiciera un girona, guitarra churapona, guitarra y a ti no te desplazan cuatro conexiones y una tabla lisa tisana y talla cantadores y grandes concertistas Y te rendirán con oro en un gran motor en el que no recita